Bien, pues buenos días de nuevo, ahora ya metidos al trabajo. Claro, la sala es así, la pantalla se ve pequeñita, pero por primera vez creo que hemos dado el libro con la ponencia que voy a dar, entonces todo el mundo tiene un material estupendo, creo que es la primera vez que doy un curso tan bien organizado en ese sentido. Entonces, aunque no se van a ver las transparencias desde la parte de atrás, pero voy a hacer una presentación de los hilos conductores de esta semana, como vamos a estar todos aquí durante la semana, yo voy a ir salpicando también en algunos momentos algunos de los puntos que voy a presentar. Vamos a ver en esta primera intervención, muy corta, que nos sirva un poco de marco, básicamente cuatro preguntas. Primero, ¿cómo entendemos los docentes la inteligencia? Yo soy de letras, no sé nada de neurobiología excepto por afición, supongo que como los que muchos estáis aquí, y por supuesto no puedo competir con todas las ponencias, con Fabricio que va a venir a continuación y nos va a ilustrar enormemente sobre los mecanismos más profundos del funcionamiento del cerebro. Pero sí he sido muchos años, profe, y todo este trabajo viene, como decía en la presentación, de esa necesidad de entender mejor cómo aprenden nuestros alumnos. Gracias.